200 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional, Organismo de Seguridad Ciudadana, Bomberos, Protección Civil, incluyendo un grupo de ciclistas quienes nos acompañarán en este fin de semana para garantizar la seguridad del Estado Vargas. Hasta ahora tenemos una reducción importante de un 26.2% de delitos menos que se han cometido en este Estado, lo que nos indica que se encuentra entre uno de los primeros Estados en tener una mejor seguridad. Seguimos trabajando para mantener esta percepción de seguridad que todos los que hacen vida en este litoral varguense se sientan seguros.